Chucho, Chucho, el permiso, el permiso subsanitario por favor, que si usted quiere pasar a Nicaragua, tiene que andar permiso subsanitario, si, permiso, permiso subsanitario, deme su permiso, deme su permiso, si, no puede pasar, o voy a tener que fumigarlo, ahí, por ahí, por favor, su permiso, su permiso subsanitario, señorita, su permiso, no, eso es mi plato.